Tengo que hacer almuerzo. Oye, 7.46 y 17.1 ya está pensando en el almuerzo. ¿Qué va a hacer de almuerzo? ¿Qué va a hacer? Una bandejita paisa. ¡Ay! ¡Le dio donde era loquillo! ¡A todos los dos! ¡Ay no! Con patacón, sí. ¡Chicharrón! Con huevín. Con patacón. No, nada pasa con patacón. Claro, Taja Maduro. Ah, eso está nada de Maduro. Patacón es costeño, mamo. No, un patacón. O del Valle. O del Valle. Oiga. Es que patacón. ¡Ay no! Ustedes se ponen a debatir ahora, ¿eh? ¿Cómo tienen que ir a una bandeja paisa? Espera, pregúnteme a nuestra oyente. Que ella nos diga que va a tener esa bandeja paisa. ¿Qué le va a...? Patacón y pescado. ¿Cuáles son los ingredientes de esa bandeja paisa? Tiene carne molida, tiene fríjoles, tiene chacarrón, tiene plátano. ¡Ah! Tiene abacate, tiene agua. ¿Y de dónde viene el patacón? ¿De plátano? Ay, ganas. Taja de Maduro no es lo mismo que un patacón. ¡Ay, yo no me como patacón a la verdad que a mí me la ganan a los millos! ¡Uy! Pero no en una bandeja paisa, pues. Yo veré si me lo como en una bandeja paisa. ¡Sara, Sara, Sara, Sara! Se me calma un poquito que tenemos una oyente. Eso es como cuando no tiene visita en la casa. Sí, por favor, respete a la oyente. Espera, ahí ya la atiendo. ¡Respeta! Espere que colguemos la llamada. Mi corazón, ¿cuántas personas quieres que vayan al Gran Festival de la calle? Cinco. ¡Cinco! ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces vamos a preguntarte. No le podemos dar las cinco boletos. Que sí puedes. Vamos a dar ocho. No, vamos a preguntarle, vamos a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle, a preguntarle. Dos personajes de Callejeando. John Charles y Maluma. ¡Ah! ¡Bravo! Listo, te llevas tus cinco entradas. No nos vayas a colgar, ya te vamos a tomar los datos. Vale, mi corazón, muchas gracias por estar con Callejeando. ¿Cómo le ocurre que Patacón no ha andado? Ay, ahora sí, bueno, entonces. Venga, Carlitos, venga usted para acá. Pero ¿de dónde viene una taja madura? Carlitos, venga, déjelas allá. No, yo veré si la madura o me la como verde. Quizás, lo que pasa es que mire, Sara. Perdón. Venga, les pongo algo. Es verdad. Los platos típicos. Ellos se van a quedar. ¿Pasan a diez? Sí. No, los platos típicos. Conmigo le meto patacón, yo veré que me como. Está bien, está bien. Yo no estoy diciendo que una bandera paisa tenga que traer un plátano o un patacón, yo veré como me lo como. ¿Qué me da? O sea, yo veré si me lo como a usted. Pelea, pelea, pelea. O sea, yo tengo una amiga que me da patacón. Bueno, me toca loquillo, bendigo, eso es por segundo, me toca loquillo. Entonces. Es capaz que dice ahorita que ella se come el ajiaco con pescado y que es que ella verá cómo se lo come. Pues yo veré como me como el pescado y el ajiaco. Está bien, lo que pasa es que la señora dijo, estoy haciendo una bandeja paisa. Dijo, estoy haciendo una bandeja paisa. Ella no dijo, estoy haciendo mi bandeja paisa a mi gusto. Dijo, estoy haciendo una bandeja paisa. Cuando ella dice, estoy haciendo una bandeja paisa. Es un genérico. Está haciendo un plato típico. Y ese plato típico, que la bandeja paisa no tiene patacón. Yo realmente creo que la bandeja paisa no debe tener patacón. No, pero es mi opinión. Yo no estoy diciendo que debo tener, yo estoy diciendo que yo me como mi bandeja paisa con patacón. Me está en un aborrajado, pues, en vez de la taja de maduro, pues. Qué rico, una aborrajada. Es como cuando usted va a esa marca de pollos que está famosa. Y usted compre el pollo y le venden un plátano con bocadillo y que eso. Pues, o sea, usted verá cómo combina su comida. Está dando más vueltas. Es como si usted se combina de negra. No me afongan esa cara. Está dando más vueltas que una paisa en China, mi amor. Más bien recién.